La organización de Estados Iberoamericanos, Argentina, cuenta con la mayor cantidad de víctimas de tráfico. 2,5 gramos de alcohol en sangre conducía a su agua. El motor totalmente borracho fue grabado luego de provocar... Descontrolado impactó contra una moto. Más información www.más información www.más información.org Más información www.más información.org Me pareció muy original la idea, la vida no es reciclable. Otro Mundo lanzó una edición limitada para generar conciencia. Campaña para tomar conciencia de los peligros que significa beber.